Desde que tengo memoria que me gustan los vampiros Todas las historias, incluso esas que están todos pensando Todas Hay algo en ese monstruo que me atraía Y leí un montón sobre eso Se imaginarán mi sorpresa cuando me enteré que existen Y los empecé a buscar Fue peligroso, me asusté muchas veces Pero finalmente me hice amigo de uno Y mi objetivo siempre fue que me transforme Entonces He trabajado durante todo el día como cocinero Y a la noche iba y lo ayudaba en sus cosas En un punto me Me empezó a ofrecer esto de transformarme Y yo ya estaba Sí, sí, voy a tener Gastillo, transformarme en murciélagos Dominar a la gente Y todo marchaba bien, todo iba excelente Mi plan era correcto hasta que me transformó Y era todo un poco más complejo de lo que yo pensaba Resulta que hay clanes, hay una estructura social Y el vampiro que me transformó no era ni la mitad de poderoso de lo que yo esperaba Así que ahora trabajo todo el día como cocinero Y de noche como sangre débil también Porque lo único que puedo hacer es revolver mi olla con mi atinia y nada más León, me he ido en la mesa 1 Algunos condenados caminan entre el día y la noche Los crepusculares son un linaje de vampiros Desterrados por sus primos porque no poseen los rasgos característicos de un vampiro hecho y derecho Se puede decir que lo más representativo de los sangre débil es que tienen generación muy alta Y esto los aleja mucho de Kaim Por ende, sus poderes son limitados pero no por eso menos peligrosos Entre otros rasgos que los representan, reciben daño como mortales pero se curan como vampiros También resisten más la luz del sol y les cuesta más perder el control y entregarse a la bestia Hoy vamos a crear a Laura, una empleada desesperada por proveer a su familia Un pariente que estaba actuando de manera extraña se le acercó con una propuesta completa Voy a lanzar mi arma ahora y el boleto se romperá en tus manos antes de caer al corazón del vampiro Sé que no quieres morir hoy en la noche ¿Quieres venir conmigo? No puedo te atrojar en esto La decisión tiene que ser de tu propia voluntad Así que haz la decisión Al parecer lo transformaron en vampiro y ganó poderes mentales Como veía que ella apenas podía con todo lo que tenía que hacer, le ofreció transformarla Luego de despertarse, los dos se dieron cuenta que ella era una vampiro diferente Una sangre débil Y ahora los dos tienen un secreto que guardar Otra cosa interesante de los mercurianos es que tienen una lista de méritos y defectos exclusiva para ellos Para Laura vamos a elegir alquimista de sangre débil, para empezar con poderes Y bebedor diurno, para poder asistir a algunas reuniones familiares En cuanto a los defectos, vamos a ir con dientes de leche Ella no desarrolló colmillos, así que para alimentarse tiene que cortar a su víctima Y además tiene temperamento bestial, haciendo que su bestia sea tan fuerte como la de los vampiros con clans Sus tres hijos son sus piedras de toque, ellos la mantienen en el lado humano Dedicó su vida entera para nutrirlos y cuidarlos y lo va a seguir haciendo durante su no vida como sangre débil Vamos con las disciplinas Debido a que los sangre débil son relativamente nuevos en el mundo, no tienen tipo de depredador Porque no tuvieron tiempo de desarrollarlo Y en cuanto a disciplinas, tampoco tienen una disciplina intrínseca Pero si se alimentan de un vampiro ganan uno o más puntos y poderes relacionados con el vampiro que se alimentaron Pero Laura es diferente, gracias a su mérito de alquimista, ella empieza con un punto en alquimia de sangre débil Esta es una disciplina bastante interesante y muy libre a la interpretación de cómo se lleva a cabo Porque vas a necesitar fórmulas, ingredientes raros, mezclarlos, cocinarlos y luego probar si andan bien Claramente es todo un proceso y este requiere un método Al ganar un punto conseguimos el primero, para Laura elegimos Fixato Que es hacer alquimia de la antigua en un horno revolviendo al que sale Se pueden adquirir nuevos métodos y estos se van a anotar como disciplinas separadas Ya que no todas las fórmulas funcionan para todos los métodos Laura va a empezar con la fórmula alcance lejano Que le va a permitir crear un brebaje extraño Que le va a dar el poder de manipular objetos a la distancia, incluso la capacidad de mover personas Esta disciplina es vasta e interesante Y los poderes y fórmulas se pueden crear más o menos a discreción del DM del jugador También se pueden conseguir recetas por internet o en libros viejos En cuanto a la prohibición, no existe tal cosa realmente para el sangre débil Va a depender mucho de cómo se arme el personaje De hecho, hay muchos que dicen que ser sangre débil ya es la maldición en sí Lo que se puede notar acá es la posibilidad de dejar de ser sangre débil Si uno de estos le hace diablería a un vampiro de menor generación Pasa a ser un vampiro de ese clan, absorbiendo todo lo que el otro es También hay que notar que la luz del sol no le molesta mucho Y que el rubor de la vida está siempre prendido y su poder es igual a su humanidad Calculamos fuerza de voluntad, salud y buscamos una buena imagen para Laura Y listo, ya está, tenemos la hoja de personaje Estar en el escalón más bajo de la sociedad es difícil Pero los sangre débil no están desarmados Gracias a su alquimia y otras herramientas pueden escalar Ya que para arriba es el único camino que les queda La pregunta del día para ustedes es De todos los planes que vivimos y líneas de sangre, ¿cuál les gustó más? Yo tengo que admitir que me encantaron los nosferratus Y que los sangre débil con alquimia suenen re cool El video que sigue es lore y contexto para vampiros Así que suscríbete al canal para no acuerderlo Nos vemos en el próximo video Como ya saben, antes de los bloopers queremos hablarles de nuestro Patreon Gracias a ustedes pudimos mejorar la calidad de los videos un montón Y como tenemos la aventura en Twitch y queremos mejorar la calidad del stream Los invitamos a sumarse a nuestro Patreon Van a encontrar beneficios como paquetes temáticos de mapas Elegir el video de la semana Acceso anticipado a los episodios de nuestra aventura Y para los taberneros, un podcast exclusivo con nosotros De todas maneras, como ya saben Otra forma de ayudarnos es compartir nuestros videos y redes sociales para llegar a más gente Ahora sí, vamos a los bloopers ¿No tenemos un sinónimo? ¿De entre? Claro Es una preposición, León No me importa Hay una cantidad limitada de preposiciones No hay alguna que sea una palabra diferente pero sí que es lo mismo Sí, ¿Sabes cómo significa? A, ante, en, entre A, ante, bajo, contra, de, desde, hasta, para, por, según, sin, sobre, atrás No sé, ¿Cómo recordar eso? Ahí tenés que hablar Qué información valiosa, chicas La verdad No quiero vivir con ese miedo a mi persona Algún día te va a salir una trivia de preguntados La última pregunta del millón de dólares va a ser eso, León No, sí, claro ¿Cuáles son las últimas tres preposiciones? Y vos decís Melchor, Gaspar y Baltasar ¿Qué tan fácil es para un sangre débil escalar? Muy difícil Tenés que alimentarte a otro vampiro para... La cosa es así Vos por ser sangre débil ya hay un estigma social hacia vos entre los otros vampiros Si vos lográs Comerte a alguien de otro clan Y dejar de ser sangre débil Tu estigma va a quedar ahí, digamos Vos fuiste sangre débil en algún punto Ahora Si vos le hacés diaglería a otro de otro clan Tenés que tener permiso para comértelo Generalmente esto se lo ofrecen los lores vampiros Dicen Che, ese chabón, casa de sangre a ese chabón Casa de sangre es A este lo pueden matar Hagan lo que quieran que está todo bien Entonces viene un lor vampiro A un tipo un sucucho de sangre de él Dicen Che, fulano está apto para que hagan lo que quieran Vayan Y van todos como carne de cañón a tratar de matar Si lo logran matar Alguno se lo come Se puede transformar Pero el estigma social les va a quedar así No van a ser líderes de la camarilla Jamás Pero bueno Tampoco van a ser que viven un callejón Con una olla, digamos Y mezclando Nasta El entre ya me habrá metado Claro Ahora es una X Estúpido entre Encima acá está escrito Entro Yo no te corrijo todos los errores garrafales de ortografía que tenés ahí Yo lo escribo así Entro Entro Encima acá dice Entro Pero la S al final de las oraciones no existen Está bien Terminemos con el mito de la S al final de las palabras Voy a decir la Z invertida Tu viejas es una Z invertida Pues le ponemos 5 ¿Qué se va a salir León? Dijiste Entre otros rasgos Dijiste León Dijiste León Apresenta Sí Ay Dios ¿Qué se salió? ¡León! La doce mil Te pensás que nacimos ayer Que no hace 2 años Que estamos haciendo esto Que no te conocemos cada vez Que querés De adoptar Y encima Miró Y hizo ¿Qué es eso ya? Y encima de nuevo te digo No hay nada Tenía que intentarlo Y me había tratado que le hiciste No, no, no Pero yo sé Me quedé sin dinosaurio Ahora me queda el Shuriken Pasame el Pikachu y el Rosito Pasame el Pikachu y el Rosito Lo intenté Vamos a ver Pero volví el Shuriken El Shuriken dinosaurio No el otro Shuriken Déjame mostrarle Este es el Shuriken dinosaurio ¿Eso fue un pan con mi nombre? Sí ¡Mira! No Pero voy a decir que sí Pero ahora digamos Tengo una conexión más Para panificar de un hombre ¿Panificar? Sí Eso fue un pan de los panes Yo me debo a mi público